Está con nosotros acá Miguel Ángel. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, más o menos bien va. Miguel Ángel... Como mal, pero acostumbrado. Miguel Ángel Chinelato está denunciando ser víctima de violencia de género. ¿Nos podés contar, hacer una síntesis de lo que te está pasando, Miguel, a vos concretamente? Sí, te puedo contar más o menos. Para que lo podamos entender nosotros y fundamentalmente también la audiencia. Sí, todo hubo problemas, empezaron en el año 2009 más o menos, con problemas con... ¿En tu matrimonio? Sí, con mi señora. ¿Con tu pareja? Con mi pareja. Y hubo problemas en ese tiempo y bueno, fruto de algunas discusiones, ya en el 2009 terminé en coronaria en el diagnóstico. Con un problema porque soy hipertenso y hipertenso con problema emocional. Eso es lo que me dispara la presión. Después de eso, de salir de coronaria, que estuve dos días, más adelante en el 2009 y ya finalizando 2010, otra crisis, otros problemas. Y en este caso fue que hubo denuncias por golpeador, que yo me enteré, recién me enteré y no me pude defender para nada, cuando fue la policía a sacarme de mi domicilio, un día sábado a la tarde, que me decían que había denuncia como golpeador y tenían la constancia de la resolución de tribunales que me tenían que escribir de mi domicilio. Pero, para que tengamos claridad, ¿vos convivías con tu pareja y alguien más? Y mi hija. ¿Tu hija de qué edad? En ese momento tenía 9 para 10 en el 2009. ¿Y vos no le habías pegado a tu mujer? Jamás, al contrario. Y sobre eso ahí... O sea, ella inventa una historia. Inventa todo porque agarró, se hizo asesorar por algunos abogados, y fue con dos abogados que después me llamaron a mí para ver si era realidad eso, para llegar a algún entendimiento, y le dije que nunca había pasado para nada. Nunca había violencia de mi parte y la violencia era verbal de ella hacia mí, pero era lo más normal con las peores palabras que podés escuchar y con HDP, ojalá te mueras. ¿Y qué pruebas presentó ella para que vos te saquen de tu casa? Ninguna. Hubo tres presentaciones de ella en juzgados correccionales, y en los tres juzgados correccionales, libre de culpa y cargo, es más, nunca me llamaron. Pero ni le creyeron encima. Pero a mí, los juzgados de familia, cuando yo iba y le decía lo mismo, que yo no era, que no había generado ninguna discusión, que las discusiones las generaba ella y las ofensas eran de ella hacia mí, siempre me excluyeron a mí. Lo mío nunca me lo creyeron. Y ahora, hasta un tiempo después, después de seis, siete meses que ella agarró, que pasó ese tiempo y yo estuve excluido de mi domicilio, ella empezó a tener problemas con el agua. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa? En ese tiempo, seis meses. ¿Seis meses fuera de tu casa? Casi seis meses. ¿No podías estar en tu casa? No, tenía que llamarla a mi hija, irla a buscar, o otra persona irla a buscar, porque era una restricción de al menos 200 metros, como es ahora, nuevamente. ¿Sin pruebas? Sin pruebas. ¿Tu hija es tuya o tuya con ella? Mía, con ella. Ah, con ella, sí, sí. Tengo otro hijo anterior, pero hubo muchos problemas con ella. ¿Vos tenías un hijo anterior? Tengo con otra mujer o un chico anterior, dos chicos anteriores, y bueno, nunca se llevaron bien, y bueno, con ella también. Cuando yo no estaba, había discusiones que se puteaban entre los dos. Mi hijo ya no lo aguantaba a ella y ella no lo aguantaba a él. ¿La violencia de género, Miguel, es verbal o físicamente? Siempre fue verbal. Siempre fue verbal. Una vez ella, en una de las veces, dijo, si hubiera tenido un cuchillo, te mato. Ahora, como nunca te dan bolilla en el juzgado de familia, vos podés decirle lo que quieras, podés llevar un testigo, pero si el juez ya firmó, el juez no vuelve atrás y te excluye a vos nada más. Ahora, pero ¿cómo te comprobó la violencia verbal? Es que no te la comprueba, no hace falta comprobarla en violencia familiar. No hace falta comprobarla. Directamente vos vas, como fui ahora directamente el 27, fui a hacer una denuncia porque ella dijo, vos no podés hablar con mi hija, yo quiero hablar con el juez. Ella fue a hablar directamente el día 27 y yo también. Bien, la resolución de la jueza que me excluye desde el 28 y la denuncia que yo fui a hacer para asentar las denuncias anteriores que eran falsas, que ella misma denunció a su abogada, que la había incitado a mentir para que me excluyan a mí porque directamente... O sea, ella ahora denuncia a su abogada. En su momento, en el 2010, denunció a su propia abogada en el Colegio de Abogados porque nunca cumplió lo que le prometía. Nunca la acompañó una o dos veces, le empezó a cobrar primero, no le dio recibo y todo eso lo presentamos en el Colegio de Abogados y yo me pude quedar con una copia que no está certificada, sí, pero tiene el sello del Colegio de Abogados y el horario y todo. Iniciamos un expediente, he pedido copia del expediente, la última copia la pedí ahora el 18 de noviembre y ya la había pedido en el 2012 y jamás me la dieron tampoco. ¿Y cómo está hoy la situación? Que me excluyeron de vuelta por 30 días el 28 y la extendieron... ¿El 28 de diciembre? Noviembre. De noviembre. Y lo extendió el juez de un fiscal también de violencia familiar, por más que yo ya le había presentado algunas cosas, no me lo quisieron, no me lo aceptaron y tuve que poner un profesional, ya empezás gastando, vos empezás gastando porque al hombre a mí no me atendieron y ella con una sola presentación diciendo que fue golpeada o fue ofendida, con eso basta. ¿Qué tan fácil puede ser? Sí, a un compañero de ahí a la huesta también, se enteró hace dos meses, lo sacaron también de la casa por violencia familiar y él se enteró cuando fue a la policía. La verdad, me sorprende, me sorprende. Podría decir el nombre, el apellido, el nombre es Cirilo, pero no, no, no voy a decir el apellido porque él hasta ahora no fue y no se presentó porque está de feria y además no te atienden, si no tienes que hacer apertura de feria. Seguro. ¿Y qué opciones tenés vos entonces? Ir con abogado, presentar lo que tengo y esperar que el juez me quiera llamar y entenderme a mí, si es atenderme. Le podría decir un montón de cosas de las ofensas de ella, una la tengo grabada donde ofende al pibe mío. ¿Pero tu abogado qué dice? Y el abogado que dice, hay que esperar y vamos a ver qué es lo que deciden, cuándo te llaman, porque en los tiempos de tribunales no lo manejamos nosotros, lo maneja el fiscal o si no lo maneja la jueza. Y ya te digo, la jueza, como tengo acá las dos notas, primero me excluyó estando los mismos días, teniendo las dos cosas, firmó primero la exclusión y a mí no me dio ni bolilla ni me quisieron atender, al menos que no sea con un profesional. ¿En la casa quién vive? Está viviendo ella con mi hija. ¿Ella con tu hija? Sí. Y me dijo que sí, que en su momento que ella si tenía que ir iba a decir, la verdad que nunca había escuchado que yo era amenazara, ni que la golpeara, ni la puteara, pero es la madre. Pero da la impresión con esta situación de que tu hija se llevaría bien con tu pareja. No, tiene bastantes cortocircuitos también, tiene bastantes cortocircuitos con la madre, no es que se lleven bien. Pila de veces la madre le ha levantado la mano y después termina pidiéndole disculpas o bien, pero se agarran y se trenzan mal. Mi misma hija me dijo, que hay veces que yo no he estado normalmente, dice, no, yo con mami tengo un montón de problemas, pero después me termina pidiendo disculpas porque se va de boca. ¿A tu hija nunca la asistieron a declarar? Ahora pedimos, porque ahora ella tiene 14 años, y le pedimos eso que la asisten a declarar con un psicólogo o con un... Sí, sí, ¿tiene apoyo psicológico tu hija? No, no, porque dentro de todo anda bastante bien, tiene su problemita, pero hasta en la escuela anda bien. Y sí, tengamos en cuenta que está viviendo una situación muy tensa. Por eso te lo preguntaba, porque es una situación muy delicada y el apoyo psicológico es fundamental en estos casos. Sí, pero no, dentro de todo, con ella, en el momento del día 26 que estoy hablando, le dije a la madre, voy a hablar un ratito con Araceli, quiero que suba arriba y voy a hablar con ella por los temas que estoy empezando a hacer, los temas legales. Ella subió de mala manera, vos no vas a hablar con mi hija, vos no tenés ningún derecho a hablar, solo podés hablar delante de un juez. Al otro día hizo la denuncia y al tercer día ya me excluyeron. El hecho de que puedas estar en los medios de difusión, ¿te puede dar una fuerza como para reclamar y que te den un poco más de bolilla, pensás? Esa es la idea y que otras personas que estén pasando por lo mismo, que hayan recibido este eva, que sean víctimas de esta injusticia judicial sin que los escuchen. ¿Vos crees que hay mucha gente a la que le está pasando esto? Por lo menos 3 o 4 muchachos y otros casos ya te digo que conozco, compañeros de trabajo. Que ya se han acercado a... Sí, no, no, hay casos que yo sé que no le han tocado a la mujer, le han pintado hasta los dedos porque los denuncian que son como golpeadores, agarrás a la denuncia, te busca la policía, te pintan los dedos y te hacen un proceso. Y tenés que agarrar y bueno, y con abogado empezar a gastar, yo no la toqué, esto que lo otro, y después termina todo en la nada porque no la tocan. En el caso mío están los juzgados dos veces en correccional 3 y una vez en correccional 5, que todo se archivó directamente sin que yo me presente. Porque ella misma después de un tiempo cuando se dio cuenta de la metida de pata y lo que hacía su abogada, yo le dije, bueno, empezar a arreglar todo esto acá porque todo esto lo generaste vos y tu abogada. Ahora tu abogada me saca plata a mí y te está sacando plata a vos y no le estaba dando ni los comprobantes de pago. Es una abogada, que esta abogada es una que salía en un programa en Entre Mate y Mate y es profesora de Cátedra de Derecho de Familia en la facultad. Ah, sí. Exactamente, por eso pienso que hay de estos casos, hay mucho que genera esta profesional. Con el beneficio de generar primero, le cobra honorario de un lado y le hizo firmar un poder que lo presentó sin la autorización de ella. Está bien que vos le firmes un poder al abogado, pero lo tenés que hablar y no presentarlo sin la autorización. Porque eso se charla y se acepta, sí o no, no lo usé o usalo. Y bueno, una vez también fuimos a una mediación, la abogada que fue notificada por el notificador judicial, recibió la notificación, está en el expediente, en otro expediente y no se presentó. Y después de recibir esa citación y el día, ella ya había iniciado el juicio con el poder por tenencia y honorario, generando honorario. Miguel, por supuesto que nos interesa saber cómo sigue esto, tenernos al tanto, porque vos estás haciendo una denuncia grave, ¿no? Porque estás diciendo que sos, como decíamos al principio, víctima de violencia de género. Y violencia de género es dentro de todo, al no atenderte en tribunales, yo considero que dentro de todo está siendo también... Ellos son cómplices de una violencia de género hacia muchos hombres. No quiero decir que una de esas haya al revés, que otro hombre lo haga con otras mujeres, pero es muy raro. Porque como yo directamente nunca fui a hacer denuncia, tuve que empezar a hacer denuncia después, porque ya te digo, esto ya es insostenible y lo hice más o menos de la forma legal, pero con antecedentes, con papeles que lo avalen y todo, no solo con el hecho de decir, bueno, me golpearon o me puteó directamente. Y en este caso me gustaría que si algún fiscal... ¿Nunca le pusiste la mano a tu mujer? Para nada, al contrario. Encima. Ella una vez me tiró, ya te digo, como dije antes, ojalá hubiera tenido un cuchillo y te mato, me dice. Y una vez me tiró un vaso, pero hasta ahí nomás, viste. Pero de tocarla a ella, jamás. Jamás. Ni a mi hija. Hasta mi hija te puede decir directamente, o vecinos que han visto a mi mujer pegarle a la nena en la vereda. Bueno, pero tu hija entonces estará dando cuenta que se está cometiendo una injusticia con vos. Por eso pedí que le asisten a ella y ella en otra oportunidad me dijo que sí, papi, que me digan, que yo voy, que me llamen, o que el juzgado la llame para que vean que yo hable con ella y que, bueno, los peritos y los psiquiatras o lo que sean, ellos se van a dar cuenta si está mintiendo o no, y la pregunta. Pero a mí no me dejan ni hablar ni con el juez, ni decirle todo lo que está pasando pormenorizado, porque si no... ¿No le han hecho tampoco una pericia psicológica a tu mujer? No, todavía no. Eso es lo que voy a pedir ahora, la pericia psicológica, porque ya no puede ser. Claro. Miguel Ángel Chinelato, gracias por confiar en nosotros. Si quisiera decir otra cosita más, también me gustaría que los fiscales de derechos de familia o los fiscales de violencia familiar hagan un balance de todos los profesionales que solicitan la exclusión de personas, de otras personas, de los hombres como golpeadores, y quizás lleguen a una conclusión que son siempre los mismos abogados que hacen ese tipo de presentación. Que después, seguro que en muchísimos de los casos, la violencia no se puede comprobar y son mentiras de las mujeres porque en esa forma tratan de generar algún beneficio a posterior económico en el tema de alimentos, en el tema de quedarse con la casa, y siempre perjudican al hombre. Y siendo en esa forma los mismos abogados y jueces, están generando realmente violencia de género contra el hombre. Gracias una vez más. Muy bien. Gracias a ustedes. Miguel Ángel Chinelato, contándonos su verdad, víctima, como decíamos, de violencia de género, pues está viviendo realmente una situación extrema, está pasando por una situación extrema, y nos la contaba aquí en la radio, aquí en El Imán.